¡Hey! ¡Bebé! Será, será el amor, que por primera vez llegó Cuando llegaste tú, desde ese día todo cambió Será, será el amor, que por primera vez llegó Cuando llegaste tú, desde ese día todo cambió Desde que me dejes de amar, me acerques de mi serán A ti me acostumbré, a tu forma de amar No lo puedo explicar, es un sentimiento hermoso hacia mí Será, será el amor, que por primera vez llegó Cuando llegaste tú, desde ese día todo cambió Será, será el amor, que por primera vez llegó Cuando llegaste tú, desde ese día todo cambió Música Cuando llegaste tú, desde ese día todo cambió Que no puedo explicar, es un sentimiento hermoso hacia mí Será, será el amor, que por primera vez llegó Cuando llegaste tú, desde ese día todo cambió Será, será el amor, que por primera vez llegó Cuando llegaste tú, desde ese día todo cambió Es lo que me dejé de amar, así que de mí será A ti me acostumbré, a tu forma de amar, no lo puedo explicar Es un sentimiento hermoso hacia mí Será, será el amor, que por primera vez llegó Cuando llegaste tú, desde ese día todo cambió Será, será el amor, que por primera vez llegó Cuando llegaste tú, desde ese día todo cambió Será, será el amor, que por primera vez llegó Cuando llegaste tú, desde ese día todo cambió Será, será el amor, que por primera vez llegó Cuando llegaste tú, desde ese día todo cambió Música